Buenos días, chamacos. Buenos días, ¿cómo van a decir? Un saludo desde Oklahoma. Ya nos levantamos a una cita de la mañana y pues nos levantamos limpiando el bandidote porque pues, antes de que haga calor, déjenme decirles que aquí está haciendo mucho más calor que en Texas. Anoche que llegamos, estaba, bueno, la tarde que llegamos, que lo pudieron ver ayer, este, estaba a 107 mil anches de señora María por encimita. Entonces, ahorita, pues ya el señor Javier ya limpió, ya limpió ventanas, ya limpió pipas, fíjense, si antes se traía el troque al limpiecito, imagínense ahora, se juntaron dos locos, no, no, imagínense. Pero bueno, esta fue, es que ahorita me tocó a mí el mechudo, ¿qué es el mechudo? Este es el mechudo. Este es el mechudo. ya le iba yo a reclamar dice que soy muy mandona dice que chingo vas que me la pidieron un zapato a que querías andar hijo a mi que quitas no eh hay que limpiar acá las pipas y las de este lado porque se ve bastante feo no es que si lo vas a hacer lo vas a hacer bien de una vez te digo oye es que si va a trabajar que trabaje bien no oye así limpiaditos por donde ve la suera y así yo te plancho y te lavo y todo oque No señor, no señor Todos los tronos de mi piecito ¿Sabes por favor? Hay que ser liquida, hay que ser liquida Bueno, antes de salir de allá Pues se había arreglado lo que viene siendo la unidad Ven para que me ayudes por favor Sí, como chingo, sí, ven Y les voy a mostrar cómo se dejó la unidad Ustedes saben, todo tiene que quedar súper bien La guitarra, las fuerzas, nuestra guitarra La guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra Está la máquina de la guitarra Y el piecito va a hacer unos cofos de la guitarra Y pues igual que tiene capuchones allá abajo Porque ustedes saben No nomás es traer por traer y limpiar Oye Martínez Martín ¿Eh? ¿Todo termino? ¿Todo termino? Mijo Ay no, eso así no A ver Venga para acá Pero termino Mijo, ¿qué es eso? Pero termino Cuando había sentado, entonces ya Entonces ya acabo Yo doy una más y luego de otra Qué bien Yo soy muy fodona, ¿eh? Y enderézate el show porque tardengo Bueno, pésame un trapo para ayudarte a este lado Al fin soy mujer Ni modo Ya que no estás Yo soy mujer, ni modo Pero así me amas condenado Dejen, vamos a sacar Los Axis Summerings Pero acá no hay líquidos, ¿no? Nada más hay cera No quiero Windex Va a renunciar Va a renunciar Tengo que aprovechar Martínez Bueno, nos vemos con esto Tengo que aprovechar Dice, ya limpié los rines Los de aquel lado, no los de este Me hubiera dicho, limpié los rines de este lado Me faltan los del otro No hombre, dándose su tan A mí, a mí me explica bien No, lo más limpié los de este Porque lo regañó en mal Eh, bien, bien No, es que Dice, yo ya limpié los vidrios Ya limpié las pipas, ya limpié los rines Los rines Los rines son todos, mijo te estoy haciendo aquí una lista de fallas para descontarte las del sueldo si pues oye no va a ganar el sueldo completo no aquí las cosas se hacen bien si no no se hacen mira si por favor se van remojando los productos eso es para todos los que me ponen ahí Irlanda llévame de chalán para que le vayan calibrando el agua a los camotes conmigo conmigo dale que limpa la defensa bueno chamacos y chamacas pues ya terminamos de limpiar el batido hasta las 10 y media nos van a descargar bueno supuestamente las 10 a las 8 mi té macho agüita una sopa de papa con tocino vamos a desayunar y pues que tengan buen día o buenas noches cuando ustedes miren este video cuídense bastante y nos vemos en otro próximo video como has estado mi vida bien como has estado chungando toda la mañana que barbaridad contigo si ustedes lo están oyendo que pasas eh dale pues cuídense bye yo creo que estoy llorando eh ya ven que estaba yo sentada ya se había acabado el video y ya no más como termine toda ya porque prendieron los perros es príncipe me pegó una mojada en el teléfono todo se que le tra effetti se que le tra on azwera ahora sí bye bye no 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 no